¡Es increíble! Dejo en los desafíos Mordesubita que de verdad es amor, es puro amor, es buenísimo que es este mazo de aquí Es un mazo que lo he usado un montón durante un montón de tiempo, un leñador con arqueras, megas, birro, guardias, barril de bárbaro, bola de nieve, globo y hielo La cuestión del mazo es bastante fácil, es decir, presionar desde el principio a tope con globo, leñador, bola de nieve, hielo y todo eso y ya está Y las otras cartas un poquito como para defender, entonces vamos a jugar Recuerden que hoy es los mundiales de Clash Royale, lo cual tienen que ver las proyecciones, como han quedado, espero que las hayan hecho Y mira, esto es así de fácil, mira, así, tiras leñador, tiras globito, aquí tiras por ejemplo unos guardias y ya está Corona, ganamos la partida, así de fácil, es que tampoco hay que hacer mucho más chicos, o sea, literal, leñador, globo, tiras una cosita, torre Primera partida ganada, les digo, este yo creo que va a ser el vídeo más rápido de todo el año Vale, primera partida ganada en el primer pus, pero es que es así, literal, el mazo No es que, uh, casualidad, la primera partida, canario, has tenido suerte, no, no, que así va a ser prácticamente todas las partidas Entonces, mira, vais a ver, otra partida más, si no nos toca el globo con tal, pues mira, tiramos arqueritas por la parte de aquí Normalmente a lo mejor puedes esperar a que te ataquen por una línea y tú ya vas por la otra Mira, por ejemplo, tiramos esto por aquí, el rival tirará algo donde los guardias y nosotros atacamos por el otro Ya está, GG, buena partida, bien jugado y un saludo Entonces, ahí como veis, consigue matar todo eso, el globo va a ir justo a la torre Y aquí esperamos un poquito, tiramos un muy buen hielo por la parte de acá, como veis el globo sigue pegando Tiramos aparte una bolita de nieve y esto es partida Me encanta Es que, es que no tienes que hacer nada más, es que has visto, es súper fácil Y vamos, vas a conseguir el desafío más fácil que nada Es más, vamos a hacer hasta B, nada, pobre, pobre Pero bueno, vamos con otra partida, dos partidas No entiendo por qué puse en un solo 5, si en verdad 5 pues es poquito, ¿sabes? Entonces mira, por ejemplo, haces como el B, tiras mega minion por un lado Tiras arqueritas por el otro, el rival va a empezar a tirar cartas por esa línea o no Entonces nosotros ya empezamos a atacar, como no tira cartas por esa línea y tira el video por el otro lado Hombre, vamos a ser listos, vamos a atacarle Eso sí, hay que tener un poquito de cuidado con los tornados y cosas así por el estilo Porque eso sí, nos complica un poquito las cosas Y ahí tenéis el tornadito Ejejeje, tenía que caer, tenía que caer un tornado Es que Clash Royale dijo, te veo a ti muy flipado, tal, no sé qué Vamos a ser el que manda Que bueno, normalmente los mazos que llevan tornados suelen ser cementerios y cosas así Lo cual nosotros pues tenemos las arqueritas, tenemos los guardias De ahí el motivo de usar las arqueras Entonces tiramos arqueritas por la parte de aquí Con la misma, una bolita de nieve porque si no nos va a hacer mucho daño todo eso Y como veis, eso va a llegar prácticamente a la torre Y aquí lo único que tenemos que hacer es tirar un hielito Que pega hasta dos torres Mira, tiró una muy buena lápida, sinceramente Y no consigue llegar a la torre El rival juega bien, no es malo, ¿sabes? Cositas, Mega Minion Nada, no consigue llegar a la torre Pero nosotros con la misma ya tiramos otro leñador Tiramos otro globito por la parte de aquí El rival se ha gastado bastante elixir Lo cual nosotros vamos a hacer así Con la misma bolita de nieve Como veis, la bola de nieve nos ha venido súper bien Y ahí el rival pues nos tira eso Entonces nosotros tiramos un hielito por la parte de aquí Y el globito le va a hacer pum El globito otra vez le va a hacer pum Y el globito otra vez, otra vez, otra vez, pum Conseguimos ganar esa partida Aunque tiene tornado Aunque lleva estructura Sobre todo, lo que les dije Normalmente suele ser cementerio Lo cual defiende bastante bien O, de en algún otro caso Suelen ser el típico globo con lanzar o cosas así Que bueno, tenemos las arqueras Tenemos el hielo Tenemos el Mega Minion Tenemos la bola de nieve Tenemos bastantes defensas Y se puede ganar contra tornado No es algo que Como que se te haga como súper complicado ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Dividimos arqueritas Y normalmente Lo que les digo Si ataca por una línea Pues esperamos Entonces Tiramos aquí bolita de nieve Tiramos unos guardias No sé si el rival querrá Seguirá atacando por esa misma línea Pero esperamos a 10 Y justo va a tirar algo Arriba a la izquierda A ver, tira algo No tira nada Pero bueno, tiramos el leñador con eso Y aquí esperamos un poquito Para un hielito Como veis Tiramos hielo por la parte de aquí Llega el globito Un golpe Otro golpe Lo comidas con una bola de nieve Otro golpe Otro golpe Y otro golpe Es que es guapísimo Que es puro amor No me uséis un montapurco ciclo No me uséis un sabueso globo No me uséis unos barros de elite Usa globo hielo Si es que esto es lo que vale Y claro Tú lo ves Y tú No es que estés viendo Y digas Buah, es que canario Se está marcando la jugada de su vida Esto por aquí Esto por allá Estoy tirando el leñador globo Literalmente al punte con hielo O sea No estoy haciendo nada más Entonces Vamos con otra Con otra partida Vamos a esperar un poquito Siempre intenten tener el combo Del leñador globo Vale Entonces Pues van ciclando Aunque sea poquito a poco Tiramos esto Mega minion aquí Tiramos una bolita de nieve Y por ejemplo Nos tira cañón por un lado Pues hombre Pues por el otro Íbamos tirando el globito Pero eso sí Vamos a esperar un poco Porque el ciclo No ha sido el mejor del mundo Pero bueno Lo tiramos ya de ya Como veis Es el leñador Incluso Nada No lo vamos a dejar Porque si no Bastante daño Entonces tiramos esto Por la parte de aquí Eso sí Los guardias Si los dejaría Y aquí tiraría un hielito Y ya Entonces esperamos un poco Como veis Tiramos el hielo Por la parte de ahí Y es partida Aunque el leñador Está pegando un montón Ya ganamos Ya conseguimos el desafío Rápido Efectivo Y como veis Con el masito Que siempre uso Para muerte súbita Que sinceramente Me encanta Lo vais a hacer Es súper fácil Solo tienes que tirar El leñador Y ya está Combinas la bola de nieve Combinas el hielito Combinas ese tipo de cosas Y prácticamente Lo consigues La verdad Es el desafío Más rápido Que nos hemos hecho O sea Es una locura Bueno yo cuando vi muerte súbita Y dije 5 partidas Dije Dame un minuto por partida Y más Llevamos creo que son 6 minutos y poco Madre mía No me lo creo ni yo Pero bueno Ganamos esas 5 partidas Copien ese mazo chicos Que de verdad Vale mucho la pena Es muy pero que muy buen mazo Y ya sabéis Dejad un like Suscribiros Todo lo que queráis Que yo os lo agradezco Un montón Ha sido pocos minutos Pero ha sido bastante divertido Y nos vemos En la próxima Adiós